Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar pendiente de su sección Teleprensa Salud. Este día vamos a hablar de por qué nos perjudica el arrojar basura en las calles. Preste atención a lo siguiente. Por educación no es recomendable arrojar desperdicios de ningún tipo a la calle. Se ve mal tirar la basura en la calle porque es faltarnos el respeto a nosotros mismos. Siempre hay un basurero cerca para depositar los desperdicios, pero en ocasiones por pereza no son utilizados. En caso de no contar con un lugar cercano para depositar la basura, lo mejor es guardarlo en una bolsa para botarlo en el lugar que nos quede más cerca. En el caso de los desperdicios orgánicos es relativamente permisible depositarlo en un jardín, pero por otro lado no es recomendable dejarlo tirado porque puede generar moscas. Esto queda al criterio de cada quien. En el caso de los desperdicios inorgánicos, bajo ningún motivo ni circunstancia deberían ser arrojados a la vía pública, porque aparte de la contaminación ambiental, también se encuentra la visual, la cual probablemente compiten por ser la más sucia. En nuestro país se ha llegado a registrar inundaciones en las calles y se ha determinado que es el resultado de tener los tragantes llenos de basura, la misma que fue arrojada por personas irresponsables. Todo mundo debiera tener conciencia ecológica para darse cuenta que el arrojar la basura en la vía pública es un acto de mala fe contra la sociedad en general. Por otro lado, hay gente que tira la basura en esquinas, por lo que se crean pocos de infecciones. Es importante que todos creemos una conciencia para cuidar nuestro país y por supuesto no tiremos basura en la calle. Al final los perjudicados terminamos siendo nosotros. Por mi parte es todo. Muy buenas noches y bendiciones para todos. ¡Gracias!